Hola soy Lish Hola soy Bash Yo hola amigos Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal Les tenemos los spoilers del capítulo 361 Del manga de Black Clover Y que les puedo decir en esta ocasión Tenemos un capitulazo Valió la pena la espera Ya que si en esta ocasión como podremos ver Aquí los Black Bulls y hasta Han regresado Por fin chicos por fin tenemos el regreso De nuestros dioses Pero bueno ya estaremos platicando y analizando Todo lo ocurrido en este episodio Ya que el capitulo esta titulado El ejército del fin del mundo Haciendo referencia un poco a lo que veremos con Lucius Pero la verdad es que me llama mas la atención Lo que pasa con los Black Bulls Así que bueno ya hablaremos de todo Pero muy bien ahora si comenzando Con lo revelado en los spoilers Como recordaremos en capitulos pasados Se nos había mostrado La supuesta derrota de Lucius Y de hecho en este capitulo Justamente comenzamos con las escenas Viendo como es que Lucius Esta completamente derrotado O al menos ha caído ante Juno Incluso vemos a un Juno ya relajado Por haber obtenido la victoria De este enfrentamiento Pero lamentablemente Eso fue un error garrafal Ya que claramente Todos estábamos conscientes De que Lucius No iba a ser derrotado De esta manera Es así como finalmente Lo vemos aparecer Atrás de Juno La verdad es que esta escena Me gustó bastante Debido a que ahora Los papeles se invierten Y el que tiene una cara De completo terror Es justamente Juno Al sentir atrás a Lucius De esta forma Intenta defenderse Y comienza a pensar Que demonios es lo que sucedió Ya que obviamente Él lo derrotó Él vio como lo atacó Y le hizo daño Y de repente Él al parecer Ha regresado De esta manera Es como Lucius Comienza con su monólogo Mencionando El hecho de que Él actualmente Es un ser prácticamente Omnipotente Es decir Tiene la magia de alma Carne, hueso y sangre Por lo que ahora Es completamente poderoso Al punto en que Incluso puede crear Clones De sí mismo Y de esta manera Vemos una de las escenas Que también me gustó Más de esta primera parte Del episodio Cabe aclarar Porque Obviamente lo demás Es impresionante Pero bueno Centrándonos en esta parte Vemos aparecer a múltiples Lucius Delante de Juno Algo que la verdad Es completamente devastador Ya que podemos ver La superioridad de este Tras eso Vemos a varios De los caballeros mágicos Que están de fondo De la pelea De Lucius y Juno Totalmente desesperados Y preocupados Por la situación actual Ya que obviamente Se dan cuenta De que la situación Para Juno Es bastante desfavorecedora Y probablemente El resultado De la batalla No va a ser Nada favorecedor Para ellos De esta manera Justo antes De que todos Comiencen a rendirse Vemos intervenir A Noel Quien a diferencia De todos los demás Tiene esperanzas De que todo Puede salir bien Todavía Y aquí hay que detenernos La verdad Es que me parece Muy interesante Como es que todos Los caballeros mágicos Después de esto Pierden Como la fe En Juno Y esto es bastante sad ¿No? Porque es Bueno Y lo comprendo En cierta medida Porque después De haber visto Que supuestamente Había ganado Y ver que Juno Ya está prácticamente Derrotado Porque estaba muy cansado De repente Vemos que Lucius Al parecer Ni siquiera Está cansado Por la pelea Que acaba de tener De hecho Esta batalla Me recuerda Me recuerda Bastante A los momentos En el que El villano Como que finge Estar de Oh me heriste No puede ser Ah te engañé No sé Me gustó bastante La resurrección De Lucius Como tal Y es algo que pedía Es decir El que No se viera Totalmente Derrotado Ante Juno Ya que claramente Él no podía Derrotarlo Antes de la llegada De los personajes Más importantes Es decir De hasta Por lo que como tal A pesar de que Es bastante sad Para Juno Creo que lo hicieron Bastante bien Relativamente Para demostrar El poder de Juno No dejarlo tan Envergüenza Pero por otra parte No hacer que Lucius se viera Como un villano Tan Tan catastrófico Es decir Tan malo O malo En el buen sentido Y no en el mal sentido Voy a comerlo Pero me ofende Muchísimo Ok Si la verdad Es que a mi también Me dejó bastante Impactado Esa demostración De poder de Lucius Ya que Todavía no entiendo Muy bien esto De la clonación Porque Ok Entiendo que Juno acabó con uno Pero entonces Lucius de ahí Puede crear un ejército De sí mismo Y para derrotar a Lucius Tienes que acabar Con ese ejército Pero ese ejército Puede seguir creando Más ejército Entonces Está súper roto Hay que tomar en cuenta Que esto es una locura Y como lo dices Pues el reino Al ver que Juno se le está partiendo Con uno solo Y de ahí salen Como 30 más Pues todos dicen Este es el final De hecho me pregunto Por qué Lucius No acabó con el reino Del trébol Pues con un ejército De Lucius Y ya ¿No? Sí claro O sea para que traes A los otros Mejor el ejército De Lucius Que acaben con todos Y pues No creo que a alguien Le podría haber hecho algo Pero bueno Aún así Lucius demuestra Su supremacía Como lo mencionas Creo que era algo Que necesitábamos ver Que diera un golpe De autoridad Y que dejara En una posición Tan terrible a Juno Porque si a pesar De los power ups A pesar de todo Lo que demostró Lucius le dice Yo soy el más perrón Aquí ¿No? Exacto Detallazo El problema es que Deja las cosas Un poco complejas Para hasta Porque también Tiene que enfrentar A múltiples Lucius Obviamente Podríamos sacar Que la solución Podría ser Que con la Metsuma Que anula el efecto Pudiera anular El efecto De la magia De clonación Y ya pues Solo se unifique En un solo Lucius O tal vez Pase algo tipo Tenshinhan Que al dividirse Dividía también Su poder en varias partes Entonces Al dividirse así Hasta ya puede Derrotar muy fácilmente A todos Por lo que Lucius necesita Unificarse otra vez Para enfrentar a hasta Porque si no Se la parte muy fácil También esa podría Ser una opción Porque sabemos Que independientemente De todo Hasta no le importa Tanto el aspecto Del poder mágico Lucius va a valerse Mucho por su fuerza física Y creo que si no tiene De duda La fuerza física De Lucifer En un solo cuerpo Le va a costar Le va a salir caro No va a poder Contraerla hasta actual Por lo que yo creo Que tal vez Esa puede ser la ventaja Para hasta Pero bueno Se viene muy interesante La situación Y me encanta Me encanta Como resolvieron Lo de Lucius Ya que él dice Que a pesar de que sí Aclara que no puede Ver el futuro Pues dice Aún así Mi plan es tan grandioso Mi poder es tan grande Que no importa ¿No? Igual voy a ganar Entonces Bueno está muy bien Me gusta Me gusta esta parte Del episodio Es cierto Otro detalle Que quería yo mencionar Es que entre Los tipos random Que aparecen Aparece Kaiser Solo porque Pues no lo habíamos visto Hace mucho tiempo Y claramente Es importante mencionarlo Si no Habría que aclarar Que Kaiser Es de los últimos Caballeros Mágicos En pie Cosa que esperaríamos Intimidado Yo creo que no O sea Kaiser está guardándose Ahorita para acabar Treinta lucios Dice Los hago polvo Con mi torbellino Nadie me Claro Me vence Pero bueno Estamos guardando A Kaiser Para después Yo creo que es Aún así Sí Kaiser God Panel de Kaiser God Ahí está Mira Él también derrotando A tipos Los ángeles Esos randoms Como Fuego León Un ser inteligente De los A ver De los últimos Capitanes en pie Porque hay otros Capitanes No voy a decir Cuáles Que ya Jack William Bueno Jack hizo algo Pero igual Todos ya cayeron ¿No? Entonces Imagínate que Este Kaiser es el último Capitán en pie Eso sería God Sí Sería Interesante Pero bueno Ahora sí Hemos llegado A la segunda mitad Del episodio Y se viene Lo bueno chicos Ya que Justamente cuando Vemos a Noel Mencionar El hecho de que Ella todavía Tiene esperanza Y confianza En que las cosas Pueden salir bien Vemos La llegada De los Black Bulls Y madre mía Chicos A ver Acabo de aclarar Que no son Todos los Black Bulls Ok Faltan algunos Como en el caso De Gordon Y Henry Porque no salen Precisamente En esta viñeta Grupal Pero Si salen Los importantes Y más que nada Hay tres Que son Muy relevantes En esta escena O que salen Enfocados En este caso Sería Magna Vanessa Que sale En el frente Claramente Siendo Como que La Siendo Como casi La líder Del grupo Eso es Un punto Muy importante Y ya veremos Por qué Ahorita Pero Por último También sale Y ahí fue Cuando mi mente Explotó Y dejó de ver Este capítulo De manera objetiva Chicos No sé Cuánto tiempo Llevaban sin aparecer Cuánto tiempo Llevaba sin ver Una nueva viñeta De Nach Fue glorioso Pero bueno Diles de tu profecía A ver Esto no es No sé si nos van a creer O no Pero justamente Hoy Lish Lo predijo Esto lo predijo Dilo O sea No sé por qué Pero simplemente Estábamos hablando Y se me vino a la cabeza De oye Hace mucho Como que no aparece Nach Y los Black Bulls Siento que ya Los he estado Sin ver mucho Y fue una conversación Súper random O sea Antes de que salieran Los spoilers Desde mucho Desde muy temprano En el día Me sentí emocionada Al ver de Guau Qué poder Qué poder De Tabata No es que estábamos hablando De que Había pasado muchísimo tiempo Sin ver a los Black Bulls Porque por ejemplo Hasta ya lo habíamos Visto En todo lo que fue El arco del país del sol Entonces después Pasó esta parte De ya el inicio De la guerra Pero los Black Bulls Habían estado en incógnita Pues prácticamente Desde que fue El time skip O el descanso De Tabata Creo que no vimos A los Black Bulls Reunidos como tal Por ahí sí vimos A uno que otro Así sueltos Pero en grupo No los habíamos visto También Y obviamente Nach y Vanessa Personajes que no habíamos visto Mucho tiempo Que Fue Fue glorioso Son tan hermosos Como el día Que los hayamos perdido Exacto Es como ver a los dioses Bajar del Olimpo La verdad Sí Pero bueno Ahora sí vamos a continuar Con la historia Ya que La razón del enfoque A mi waifu Mi diosa Mi monumento Vanesa Es porque Se están dirigiendo Con la reina De las brujas Así es Ya que como habíamos teorizado En otras ocasiones De hecho Esa teoría La venimos manejando Desde muchos directos Anteriores La reina de las brujas Será la clave Para encontrar a Asta Y a pesar de que En los spoilers No lo dicen Como tal Creo que La razón Por la cual Confían en la reina De las brujas Es que como recordaremos Ella ya había afectado A Asta O contaminado A Asta Con su sangre O con su magia de sangre Por lo que Era bastante probable Que ella pudiera saber Donde está Asta Y si es que Se encontraba con vida Y precisamente Al parecer Ella tiene la respuesta Ya que obviamente Cuando le van a preguntar Al respecto Ella les confirma Que Asta Se encuentra con vida El único problema Es que se encuentra En un lugar Muy lejano Como para realizar Un hechizo de transporte Pero Asta Está vivo Obviamente Después de que Los Blackpools Se enteran Es pura felicidad Así de Yo lo supe Me llamaron loco ¿No? Tal cual Entonces Bueno Mucha felicidad Por parte de los Blackpools Y bueno La verdad es que Me gusta la justificación Creo que la reina De las brujas Era la indicada Para localizar Asta Si alguien podía confirmar Esto era ella Entonces perfecto Pero bueno Las cosas no paran aquí Ya que también vemos Que aparece Dorothy Y justamente nos preguntábamos Oye ¿Por qué esta capitana No se encuentra En el campo de batalla? Exacto Que ahí está Morris Para que tenga su revancha Pero bueno Todavía podría ser probable Aunque por ahora no Pero bueno Básicamente La razón por la que Ella está aquí Es también para encontrar Asta Ya que está consciente Que él es el único Que puede hacer algo Para detener O derrotar a Lucius Debido a que Como se nos dijo Lucius no puede ver Su futuro Entonces Este modifica todo Y Dorothy Sabía de la importancia De este El único problema Es que también parece Que Dorothy tenía fe En que estaba vivo Al parecer nadie le creyó A Noel Y a las demás Que dijeran Oye Yo lo vi morir O sea Se fue Pero bueno Nadie les creyó A ellos Y dijeron Asta sigue con vida Sacrifiquemos un capitán Si es necesario Por ir a traer a Asta Va a valer la pena Pero si fue un salto de fe ¿No? Si la verdad La verdad fue más Pero bueno Después de esto Viene una de las frases Que más me gustó Del capítulo Ya que debido a que Asta se encuentra En un lugar muy lejano No es posible Transportarlo de regreso Al reino del trébol Pero ahí es donde Dorothy interviene Ya que menciona Que si ellas Las tres brujas Más poderosas De la historia Se unen Pueden lograr Lo que sea Es decir La unión de las magias De la reina bruja Vanessa Y Dorothy Juntas Pueden realizar El hechizo supremo La verdad es que Esta frase Me encantó De hecho Al escuchar Las tres brujas Más poderosas De todos los tiempos Dije Me encantaría Haberlas visto En un combate No creo que lo lleguemos A ver Ya porque Este es el hechizo Creo que esta es La fusión De sus magias Pero me habría fascinado Ver a estas tres Contra un diablo superior Si hubiera sido muy bueno De hecho Incluso como tal Creo que esta va a ser La participación De la reina bruja En sí Solamente para el hechizo Pero si me hubiera gustado Verla combatir Junto con sus otras aliadas Es decir A las tres brujas Más poderosas Luchando contra un enemigo Uff Hubiera sido sublime Ver esa batalla Pero bueno De todas formas El verlas juntas Y el que hayan dicho Esta frase Me encantó Fue un momento Súper épico Pero bueno Ahora si regresando Con la situación Básicamente lo que van a hacer Es tomar como base La magia de Fienral La magia espacial Y después combinar Sus magias Para así realizar Un hechizo supremo Llamado La puerta del destino La cual les permite Básicamente Traer todo lo que ellas deseen O algo así O sea Llegar a lo que ellas quieran En este caso Sería el mismísimo Hasta Aunque obviamente Si quisieran encontrar El One Piece También así podrían Claro Si es facilito Pero bueno A final de cuentas Después de que este hechizo Se activa La puerta del destino Vemos que finalmente Hasta está listo Para llegar al campo De batalla O al menos Para dirigirse Al bosque de las brujas Ya que de ahí Tendrían que llegar Hacia el reino del trébol Pero creo que Fienral Ya podrá hacerlo solo O al menos eso espero Y bueno Fienral sirvió de algo Así es Hay que reconocer Que bueno Cualquier otro mago espacial Habría servido Tal vez Nash también Pero bueno Tomaron a Fienral Como muestra Mira creo que no tomaron A Nash Porque su magia No es esencialmente eso Ajá Pero El tipo ese del afro Ese también lo hubieran Podido utilizar Nomás que dijeron A ver Cual está más cerca De todos estos Ese Y listo Pues sí La verdad Pero bueno Hasta también Ha regresado Y la llegada De los Black Bulls Se aproxima La verdad es que técnicamente Tendría que ser Casi instantánea Porque como lo digo Moviéndose ya Por el espacio Creo que podría ocurrir En cualquier momento Aunque no sé Si lleguemos a ver El cruce De Reinos O sea Este El país del sol Con Lo que vamos a ver Ahorita en el bosque De las brujas No sé si se van a encontrar Yo supongo que los Ryusen También van a ir Por ese portal Para ayudar a Asta O esa era mi teoría A menos de que ellos digan Ya te entrenamos Rífate Pero yo diría que no Aparte Sabes Mi sueño más brutal De los Ryusen Es que Yosuga Si vaya con Asta O sea Yosuga tiene que estar En el campo de batalla Para conocer a Mereo Es el único motivo Por el que existe Y yo creo que lo más justo Sería que los Ryusen Viajen al Trébol También para ayudar a Asta Debido a que él Salvó el país del sol Así que No sé Como ojo por ojo De esta manera Los Ryusen Podrían pagar el favor Y obviamente Necesitamos muchos Encuentros importantes También por ahí Está Charmy Que pues deberían De reconocerla Y a ver si nos revela Algo al respecto De hecho Si sería bastante Interesante Pero bueno Por ejemplo Creo que Si es que realmente No dejan a los Ryusen Ir a este lugar De los que si tienen que ir Si o si sería Aichika Incluso tal vez Aventándose detrás De Asta Yo también voy Porque al final De cuentas Pues creo que va a tener Ese deseo de conocer O reencontrarse Con su hermano Y sabiendo que Ha estado para allá Ya dice sobres Pero bueno Básicamente con eso Terminamos los spoilers Chicos Capitulazo Vale la pena Cuando Tabata Le toma descanso Normalmente regresa Con todo Y bueno Ya tenemos A Asta de regreso Los haters de Juno Van a amar este capítulo Ya lo están humillando Todavía sigue en pie Creo que va a dar Un poquito de pelea Todavía Pero bueno Se viene la humillación Y se viene la pérdida De la esperanza Aunque Noel Me encanta que Noel La mantiene Y algo que me pregunto Es que ya parece Que están cerrando Aquí el campo de batalla Y Yami no hizo nada O sea Bueno es que como tal Debido a que pusieron A Yami contra Morghen Obviamente no es que Pudiese hacer mucho Ya que era bastante lógico Que tenía que llegar Nach a ese campo de batalla Por su relación Con Morghen Y creo que eso fue Justamente lo que evitó Que Yami realmente Hiciera algo importante Ya que directamente Si es que De verdad Iba a hacer algo Creo que lo mejor Era colocarlo Contra Lucius Por ejemplo O contra otro tipo random No lo sé Pero Creo que por eso Se guardaron tanto a Yami Aunque por otra parte Debido a la posible Llegada de Ichika Creo que obviamente Debería de tener Otro momento importante Es decir Todos los momentos importantes De Yami Probablemente se estaban guardando Para esta parte Debido a que Las personas importantes Iban a llegar Hasta ese punto Pues tal vez Pero se quedó Muy random por ahora ¿No? Fue como un personaje De relleno casi Pero bien Ahora si hemos terminado Con este video Espero que les haya gustado mucho No olviden dejar Su like Y suscribirse Si no lo están Para continuar Viendo videos Como este Y las reviews Del manga Además de que Recuerden que Si les gustaron Los spoilers Pueden dejarlo En los comentarios Y también Compartir el video Con sus amigos Para que ellos Puedan disfrutar De él Y ahora si Sin nada más Por añadir Bye bye Adiós